no cree y los miembros de su pandilla que los venezolanos son tontos son estúpidos no están equivocados ustedes ya los venezolanos están reaccionando ante tantas mentiras y lo están haciendo con esta furia indómita con esta avalancha que se refleja en mupata que a su vez es un testimonio de lo que está pasando y sintiendo toda venezuela la gente está aquí hasta la coronilla de sus mentiras de sus engaños la gente sabe por ejemplo que ese cuento de que no hay comida o no hay gasolina por culpa del imperio eso es absolutamente falso ustedes vienen aplicando en venezuela un control de cambios que no sirve para nada porque hoy un dólar equivale a más de 200 mil bolívares y saben cuánto gana un venezolano al mes por la devaluación un dólar y pico y saben cuánto cuesta un carne de un kilo de carne molida más de un millón de bolívares y saben cuánto está costando un cartón de huevo casi un millón de bolívares y saben cuánto está costando actualmente un kilo de pollo un pollo más de 400 mil bolívares como vive la gente como come la gente como se puede quedar la gente tranquila en su casa como que si fueran animales teniendo unos muchachos chillando y pidiendo comida o ustedes creen que los los padres y las madres son indolentes como ustedes que lo que hacen es engañar y robarse más de 700 mil millones de bolívares y ahora le siguen pidiendo sacrificio a un pueblo que se pregunta cómo es eso que no hay luz en el estado zulia que tiene más petróleo que a la vía saudita cómo es eso que no hay agua en puerto ordá que está cruzado por el río orinoco por el río caroní cómo es eso que hay hambre en el estado sucre en cumaná que tiene esos mares llenos de pescado cómo es eso que no hay gasolina en toda venezuela y resulta que ustedes le siguen mandando gasolina a cuba hasta cuando hasta cuando tanta indolencia por eso el pueblo está en las calles y no está en las calles producto de maniobras o de manos peludas o de operaciones del imperio no está en la calle porque está cansada y quiere salir de ustedes de alguna manera arriba venezuela arriba la libertad abajo la piranía que dios bendiga al bravo pueblo de venezuela no está en las calles